¿Qué nomás estos viejos acumulan polvo y se vuelven neoliberales? Todas las momias son neoliberales, entonces, hay que ir a Guanajuato, cabrón, en la capital del neoliberalismo empolvado. Humados infelices, Porfirio Muñoz Ledo, diciendo tonterías, yo digo, yo se lo achaco, pues, a las edades. Ahora, Cuauhtémoc Cárdenas está hablando basura de AMLO. Güey, mientras más edad, más neoliberal, oh, qué demonios, de eso hablaremos, maldita sea, hola, yo soy Macalacaca, es dominguito. Relájate, compa, los otros youtubers no suben videos los domingos, porque, pues, descansan, porque se rompen el cráneo haciendo los videos. Yo no, compas, ustedes saben que yo no tengo horario, para mí no es día, ni noche, no es lunes, no es martes, no es mayo, no es abril. Hay que vivir todo lo, bueno, ya basta de filosofía. Humados infelices, Cuauhtémoc Cárdenas, maldita sea, Cuauhtémoc Cárdenas está dando de qué hablar, y no son buenas habladurías. Está tirándole mierda a López Obrador, dice, acaba de decir en la revista Proceso, que en los últimos tres años, ve un tobogán de deterioro. Pero, güey, qué pedo con este ruco, ya está chocheando, méndigo ruco gris, un ruco gris, sin vena política, jamás conectó con el pueblo Cárdenas. Por ahí fue jefe de gobierno de la capital, chanchullo prista, que el güey no supo identificar, no hizo nada, no lo dejaba hacer nada cuando fue jefe de gobierno. No capitalizó ser jefe de gobierno, a diferencia de López Obrador, que López Obrador apañó a toda la gente de Ciudad de México. Cuauhtémoc Cárdenas no hizo eso, como que el güey estaba contento ahí, codeándose con los fifís del momento, según él siendo de izquierda, pero se la metieron toda, es gris, sin talento, Cuauhtémoc Cárdenas, lo demostró. No se dio cuenta que el PRIAN se inventó eso de darle, de ponerle gobernador a Ciudad de México, jefe de gobierno a Ciudad de México, al DF, pues. Eso fue ideapriista, fue chanchullo prista para darle oxígeno a güeyes que no identificaron eso, como Cárdenas, porque el güey no tiene talento político, jamás lo tuvo, fue jefe de gobierno, igual como AMLO, pero no supo capitalizar el movimiento, es un incompetente, es un gris. Y ahora Cuauhtémoc Cárdenas dice que en los últimos tres años es un tobogán, maldita sea Cuauhtémoc Cárdenas, por respeto a tu padre, deja de hablar mierda. Muchos aquí están diciendo que es envidia, 100% envidia, porque básicamente AMLO sí supo hacer lo que Cárdenas, pues, ni siquiera tenía en vista hacer. Ahorita en Twitter estoy viendo que en los comentarios dicen ¿Qué hizo Cuauhtémoc Cárdenas cuando fue jefe de gobierno? Nada, cabrón, se hizo menso. Y todavía en estos días se junta con personajes como Gabriel Cuadri, sujetos abiertamente racistas y clasistas. ¿Qué va a decir Cuauhtémoc Cárdenas que hay que darle, hay que tener diálogo con todos? Maldita sea, pues, que baje Satanás, hay que tener diálogo con él, que venga el mencho, hay que tener diálogo con el mencho. Entonces, Cuauhtémoc Cárdenas, humanos y felices, las redes sociales se lo están acabando por esta entrevista que dio a Proceso. Justamente la semana que acaba de morir, López Obrador agradeció a los pilares del movimiento, este, como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Fimei Ibarra. Y así le responde Cuauhtémoc Cárdenas, ¿qué quería el vato? Humanos y felices, esto está de locos. No me puedo creer, pobre Ruco Gris. Muchos dirían, Maca, cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue jefe de gobierno, no pudo hacer mucho porque no había mucho internet ni nada. Puede ser, puede ser, que en la época de Cuauhtémoc Cárdenas no había internet, no había redes sociales, eso pudo haberlo fatigado un poco. Pero, compas, eso le da derecho de hablar mierda de Sweet Cotton Head, que se la está discutiendo, manejó chingón la pandemia, no pidió, prestó al Fondo Monetario Internacional, sacó adelante, no ha mantenido la gasolina, la pinche inflación está alta, pero, pues, controladita, compa, ahí estamos viendo. Todo está bien, compas, lo único jodido que aún en México está jodiendo es, pues, la delincuencia, compas, los cárteles que, que, pues, ahí siguen causando terror y violencia. Pero todo lo demás, compas, pues, está bien, compas, ahí está relajadito y agarrando camino. Este, pero, pues, ahí Cárdenas, pues, hablando mierda, hablando mierda. Ustedes saben que Cárdenas tuvo la oportunidad y no lo logró. Tal vez envidia. Comparte este video, dominguito, yo fui Macalakesh. Hoy más videos. Hoy, checa todos mis videos de la semana, estudiando suculentos. Tócate. Siempre a la izquierda. Adiós.